Más de algún presidente o ministro dijo que lo mejor de ser presidente o ministro es dejar de ser presidente o ministro. Vamos a hablar del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien ya no lo es más, y desde que dejó de serlo, se hizo con un dinerito. ¿Cuánto? Más de 5 millones de euros ganó después de dejar el poder. Está bien que Boris Johnson es una persona de un perfil mediático muy importante, el exalcalde de Londres, que, bueno, fue dando conferencias, hizo además algunos contratos editoriales, él era periodista, ejerció en un tiempo como periodista, seguía mientras era político y ocupaba cargos ejecutivos, escribiendo columnas en los diarios, que uno podía leer tranquilamente allí, en los que te reparten gratis a la entrada del metro. Y en concreto Johnson ingresó unos 5.600.000 euros, casi 5 millones de libras. Esto es mucho más de lo que su salario como parlamentario le otorga. El antiguo líder Tory recibió un pago adelantado por 2.488.387 libras, más de 2 millones y medio de euros, de la agencia Harry Walker de Nueva York, por dar una serie de conferencias en el futuro. Esa agencia representa a figuras destacadas de la política de Estados Unidos, por ejemplo, Bill Clinton o Barack Obama. De acuerdo con el registro de ingresos, al que están obligados los diputados británicos a declarar, Johnson ingresó además el pasado enero 246.406 libras de Bloomberg Singapur, 200.892 libras de Aditya Birla Management, es una empresa india, por ofrecer discursos solamente. Y además declaró un anticipo de 510.000 libras de la editorial HarperCollins, para publicar unas memorias que narran su periodo de tres años como jefe del gobierno durante las negociaciones del Brexit y la pandemia. Además, declaró que recibió un millón de libras de Christopher Harbourn, un empresario que había apoyado el Brexit y que ahora el ex líder destinó a la llamada oficina de Boris Johnson, que estableció para financiar la actividad pública de este político.